Guillermo Julio Solís es un padre de familia que pasó por un tiempo difícil, terminó en prisión y ahora enfrenta la deportación, pero es su misma familia, su esposa y sus tres hijos, quienes ahorita le están rogando a un juez de inmigración que no se ha deportado, ya que él por fin se ha convertido en el pilar de su hogar. Que pudiera haber algo para nosotras, las familias desesperadas que solamente nos hacemos daño, solamente queremos trabajar y sacar adelante a nuestros hijos. Exasperación es lo que siente esta familia ante un futuro incierto, donde tres hijos podrían quedarse sin su padre, o la alternativa, mudarse a un país desconocido. Después de un incidente de violencia doméstica, Julio Solís fue arrestado y estuvo cuatro meses en prisión, tiempo que según él, utilizó para pensar y acercarse a Dios. A valorar más, valorar más lo que tengo, porque Dios me dio la oportunidad de volver a reunirme con mi familia después de estar ahí, y pensar que a lo mejor ya íbamos a estar ya separados. Quien también sufre ante la vacilación es la madre de Julio. Quien le teme a la soledad y a que sea deportada la única persona que la ayuda a comunicarse. Inmigración tiene una decisión que tomar ahora, tienen que decidir si van a seguir tratando de deportar a una persona que ha cambiado totalmente y ahora es una persona positiva en la comunidad, o si quieren dejar que el padre siga con su familia, que siga asistiendo a la iglesia, que siga con su empresa que formó. Los tres hijos de Julio son nacidos en Estados Unidos, pero uno en especial tiene un sueño que cumplir en este país. Yo quiero ser un dentista, yo creo que todos vamos a poder tener más oportunidades aquí en este país. El abogado Jonathan Schaum mandará una petición a ICE para pedir que ellos reconozcan que Julio ya no representa un peligro a la comunidad o a la seguridad nacional y que pongan un alto a la deportación. Si esta petición ante ICE no funciona, ahora el siguiente paso es presentarse ante un juez de inmigración y tratar de convencerlo que Julio dio un cambio en su vida de 180 grados. Para Telemundo Denver, yo soy Pamela Padilla.